La verdad agradecerles a ellos por las ayudas que nos dieron en estos meses pasados pero ya es mucho, es mucho lo que hemos aguantado y nosotros sabemos de que el empresario nuevo se quiere meter pero todavía no está, todavía no está, no hay nada claro todavía el que está nos ayuda, pero no nos ayuda como nos tiene que ayudar y lo que habíamos acordado era que nos dieran la mayoría de taquilla contra la liga y esa era la esperanza de todos, que pensábamos que ahí tal vez se podía cancelar un mes pero no, solo se canceló un 36% del mes de septiembre y creo que no es justo para nosotros, ¿verdad? Víctor, ¿pero no es cierto que David Page les había adelantado una parte del salario? Sí, nos dio, es que la gente cree que cuando adelanta una parte del salario es un mes, mes y medio y no, nos dio una pequeña parte y creo que eso fue de gran ayuda pero es que no es solo un 12% en 24% ya nuestras familias tal vez ya no ocupan un 12%, ya escuelas y todo eso no es un 12% y los bancos no esperan, entonces ya creo que el disgusto es muy fuerte esperemos de que se resuelva algo rápido y que podamos salir adelante, ¿verdad? Víctor, ante esta situación, ¿cuál es la medida que han tomado los jugadores ahora que se reunieron? Hoy no se va a entrenar, hoy no se va a entrenar, vamos a ver qué pasa mañana lastimosamente no queríamos llegar a esto, creo que aquí estoy yo dando la cara pero lo que digo yo lo dicen todos los compañeros y no, hoy no vamos a entrenar y vamos a ver qué pasa y que se nos dé una respuesta de qué pasó con toda la plata de la taquilla de Alajuela Víctor, se dice que esa taquilla rondaba los 36 millones de colones ¿A ustedes, de lo que sabemos, se les dio como un 30% de ese número? Sí, sí, se nos dieron 15 millones y de los otros 20 millones ahí con gastos y los demás no sabemos qué habrá pasado, pero lo único que hicimos es una explicación y que nos puedan decir qué fue lo que pasó porque nosotros esperábamos, nosotros esperábamos la taquilla de Alajuela para saldar las deudas, pensábamos que tal vez con esas dos taquillas podíamos estar ya al día, pero con la taquilla de esa presa se dio otro porcentaje y nos prometieron más, que no iban a dar más para esa taquilla y así no fue, ¿verdad? La semana es larga, o sea que hasta no reciban otra vez en recursos, no vuelven a entrenar No, no sabemos, mañana otra vez vamos a venir a ver qué va a pasar y nos vamos a reunir y si tenemos que hablar con el que tengamos que hablar ojalá que todo se resuelva y que ya no hayan más promesas porque promesas y promesas y promesas y nadie la cumple, ¿verdad? Victor, no sé si ustedes sienten ahorita más desprotegidos que antes porque ni el estadounidense mete plata, porque no se sabe qué va a pasar con el arbitraje, etc. ni la gente ahorita de la administración está haciendo algo por el equipo no sé si es tan peor, más bien ahorita la situación que antes Sí, lo que les pedimos ahora a los jugadores de la asociación es que por favor agilicen los trámites que tengan que agilizar para que hagan la asamblea y se pueda ya meter el nuevo empresario porque si sigue así esto, que la asociación dura más haciendo sus diligencias y el empresario se quiere meter y no puede, entonces es más complicado la verdad sí está más complicado que nunca porque antes podíamos reclamarle a Don Mario ahora Don Mario ya no está y no sabemos a quién decirle las cosas ¿Víctor, el caso de esta respuesta que quieren ustedes sería de Don Gerardo Mora? ¿De dónde está el dinero de esa taquilla? No, no, no sabemos si es Gerardo, no sabemos quién es nosotros lo único que queremos es que nos expliquen qué pasó y tal vez así entender más porque aquí siempre hacen las cosas y uno siempre queda ahí los que damos el espectáculo somos nosotros yo creo que la materia prima de esa institución son los jugadores y somos los que estamos más mal la dirigencia, la administración del equipo está al día ¿me entiende? y nosotros que somos los jugadores no estamos al día creo que eso no es justo ¿verdad? Víctor, ustedes en un gesto muy solidario donaron, creo que fue mil dólares al equipo de Limón hace poco, no sé si ahora está haciendo falta ese dinero no, 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 eso fue algo que nos nació a nosotros porque nosotros vivimos esa situación y 500 mil colones repartidos entre 40 jugadores se reparten 15 mil colones y creo que tal vez en ese momento la ayuda la ocupaba más los jugadores de Limón y eso jamás vamos a estar arrepentidos y no vamos a pelear ya por esa plata porque es algo que fue de corazón y no nos hace falta obviamente nos hace falta pero no vamos a contar con una plata que la dimos con el mayor gusto del mundo ¿verdad? Víctor, pero si no se sabe a quién reclamarle ¿cuánto hay que esperar entonces? No, aquí no sabemos nada aquí hay una lucha que uno no sabe para dónde ir viene alguien un lunes y le dice una cosa el miércoles llega otro y le dice otra cosa entonces nadie aquí sabe a quién recurrir creo que la gente del empresario creo que nos dieron una mano estamos muy agradecidos con eso pero todavía ellos no están metidos ellos no tienen nada que ver creo que primero tiene que pasar lo de la asociación y después ellos ya cuando estén de lleno aquí con la institución ya uno puede reclamar por ellos uno no puede reclamarle nada porque ellos todavía no están en la institución entonces ellos no tienen nada que ver lo único que esperamos es que se resuelva algo lo más rápido posible porque si no esto va a ser un caos por no querer darnos plata a nosotros después capaz que en lo deportivo nos va mal en Belén nos va mal en San Carlos es capaz que quedamos eliminados y nadie tiene plata entonces creo que también hay que pensar en esas cosas ¿ustedes se manejan con un fondo de recursos? ¿en este momento lo están utilizando o por el contrario no hay recursos en ese fondo? yo creo que queda algo ahí ¿me entiendes? pero es algo como para repartir 25 mil 30 mil para cada uno que creo que es mejor tenerlos ahí por si alguien ocupa si uno o dos ocupan algo un monto más fuerte entonces ahí está guardado eso es de la afición y toda la plata que nos da la afición la hemos destinado solo para jugadores ¿verdad? 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 ¿verdad?